Buenas noches, David. Gracias a los caras de Brooklyn. Que se decidieron buenas noches. Saludos todos los que van a ir a la mañana. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, pues hoy queremos saludar a la gente de Rookley que nos acompaña por supuesto, para mi chopadito mi chonadito, soy un hijo de un palimón que siempre está acompañando por supuesto a la gente que es presente. ¡Yamooo! ¿O qué? No me pregunto a dónde está la gente que hoy nos acompaña la gente de Rookley. La gente de Queens La gente de Vox Funky Verde para Karina, para Nando Y para Eri, que hoy salió diciendo Muchos gracias Para la gente de Guadalajara, sí señor Vamos a dar inicio, vamos a dar ropa a la gente que nos acompaña Para seguir esos programas superficiales Vamos a iniciar Para la gente que nos acompaña La gente de Brooklyn Ya nos acompaña Para puros chavos de Vaya Para que vayan el grupo de Vox La gente de Chica, Chica, Chica Vamos a dar inicio Vamos a dar inicio Vamos a dar inicio Para la gente de La Piseca Por la gente que nos acompaña Soy Consolido, Som Consolido, California Para Puro Choro de Vaya ¡Vaya! Pero la gente no va a querer La gente, no va a querer Vaya Aplausos Sabroso Sabroso Hoy bailen las luces Celsas Así iniciamos Unidos como Nueva York Para Karina Para Karina Para Marqués No se se quiera Voy a partir En la ciudad En la ciudad En la ciudad En las luces En la ciudad 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Un poquito de tambor! ¡Tambores! ¡Para Ángel 6! ¡Ya, ya, ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Para Karina! ¡Happi Brande, Karina! ¡Happi Brande Grandos! ¡Aguanta sin plan! ¡Happi Brande Grandos! ¡Happi Brande Grandos! ¡Happi! ¡Para Karina! ¡Happi Brand criminalino que ad angesaparemos! ¡Suscríbete! ¡Fuera tape! ¡ şey! ¡Latica! ¡Se ve las que haЄas! ¡Cuidallah!! ¡Gracias! ¡Gracias! Así que, buenas noches. ¡Ok! Bueno, mis amas, Emanuel Osorio, recuerden que todos los viernes esperamos en este mismo lugar. Con la participación de Sonido California, Sonido Combo. Somos los tígeres de la casa. Todos los viernes esperamos aquí para el 30. Venga la presencia de Sonido Fantasma. ¡Ayúdese! La participación de Sonido Grandama, rumbo a la gente que le gusta, a la música extraña. Vamos a ver un tema para la gente que nos acompaña, nos estén siguiendo machotitas. Para la gente enamorada que veo ahí, mi hermano, y se presenta. Así que, música maestra. ¡Moisé! 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 ¡Gracias!